En la frontera no solo es precaria la vida, vamos a decir, el producto interno bruto de la gente, la calidad de la vida, sino también que los servicios públicos que reciben están por el suelo. Un reflejo de esto es cómo está el hospital de Dajabón, uno de tantos. Y de hecho la gente ahí lo describe como un paciente que está en agonía, en un estado agónico. Estuvo ahí nuestro corresponsal Ramón Medina, que es uno de los que a diario vive las agonías de la gente y que las presenta en este reportaje. ...procesivo deterioro que presente el hospital más importante de esta provincia fronteriza de Dajabón. Autoridades de ese centro de salud creen que se hace necesaria la construcción de un nuevo edificio. Así lo manifestó el director del hospital, Matías Ramón Mella, de este municipio, quien narró la dura y difícil situación que deben enfrentar a diarios los pacientes y el personal que labora en el lugar. La primera debilidad que entendemos que tiene la población, que tiene el cubo en la provincia de Dajabón, es esa, una infraestructura hospitalaria que no es la adecuada. Es un hospital que tiene filtraciones por todos lados, tiene problemas eléctricos, problemas con los pozos cépticos, falta de terreno para estacionamiento de vehículos. Si ustedes ven, los vehículos tienen que estacionarse bloqueando las calles prácticamente. Entonces, dada esta infraestructura vieja que tenemos, que se está cayendo a pedazos, a veces se caen pedazos de techo y han herido parte del personal. Y todas esas condicionantes, las grietas que se están haciendo cada día en la infraestructura, esto lo que demanda es que se haga un edificio nuevo, una edificación nueva es lo que manda. Nueva y moderna, porque incluso hay áreas de acceso en las cuales si tú vas con una silla de ruedas, tú no puedes entrar. Durante un recorrido realizado por este medio en las habitaciones y oficinas de dicho centro, se pudo observar las tantas grietas en el piso y el desplome de gran parte del techo, así como también el mal estado que se encuentran los baños. Ante esta situación, piden al gobierno la construcción de un nuevo hospital, ya que éste se encuentra en las mismas condiciones que un paciente en estado agónico. Debido al volumen de población que va cada día en aumento, debido a la misma demanda de los servicios, y debido también a la misma condición de la infraestructura que ya no aguanta más reparaciones, ustedes lo podrán ver en todas esas grietas que están en las paredes del hospital. Lo que necesita la provincia de Dajabón es que se nos haga un hospital nuevo. Desde Dajabón, capital de la frontera, para CDN, Ramón Medina.